Algunas veces me pongo a pensar Que en la vida todo es vanidad, aflicción y mentira No hay nada nuevo debajo del sol para hacerse Otros antes que yo ya lo hicieron Lo de ayer a nadie importa hoy Y mañana hoy se olvidará Todo es aflicción, todo es vanidad Muchas veces me pongo a pensar Todo es aflicción, todo es vanidad Muchas veces me pongo a pensar En el juego de la vida unos vienen y otros van Todos quieren superarse pero todo es vanidad Todo es mentira En la vida todo es vanidad Solo él es la verdad Lo demás todo es mentira Busca las cosas de arriba Lo demás es vanidad Todo es mentira En la vida todo es vanidad Vanidad de vanidad Vanidad de vanidades decía el predicador Y tenía razón El río corre hacia el mar pero el mar nunca se llena Eso es vanidad Toda es aflicción Toda es ambición en esta vida Era verdad Mentira y vanidad Busca, busca las cosas de arriba No te apanes aquí abajo Eso es vanidad Todo es aflicción en esta vida Mentira y vanidad Toda es aflicción en esta vida Busca las cosas de arriba Eso es vanidad Toda es aflicción en esta vida Mentira y vanidad Vanidad de vanidades decía el predicador y tenía razón No ves afición en esta vida, mentira y vanidad No ves afición en esta vida, mentira y vanidad No ves afición en esta vida, mentira y vanidad No ves afición en esta vida, mentira y vanidad Todas las opciones de esta vida, vecina y vanidad Todas las opciones de esta vida, vecina y vanidad